Comadre, usted parece una carrecita de quince. La tensión bien, la temperatura perfecta. ¿Tú habías comido bien? Sí, pero es que eso es algo que yo no me explico, ¿eh? Porque está bien, yo pasé el disgusto, no es como para desmayarse tampoco, ¿no? ¿O será que es el alma, como dice Perucho? Eso lo dice Perucho para fregarte la paciencia. Tú eres una mujer joven, así que el almanaque no es. Al menos que sea otro tipo de almanaque. Comadre, ¿tú has tenido algún retraso en tu menstruación? ¿Cómo que un retraso de qué? ¿Cómo que preñada? No, chica, ahora me vas a venir a fregar tu amigo. No, 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 en serio. Pepa, ¿cuándo fue tu última regla? Ay, Dios mío. Es que este mes ha sido tan loco que... Ya va, déjame ver, este... Ay, comadre. Mi última regla fue... Hace mucho tiempo. Dios mío, yo me debí contradecir a mi mamá, ni discutir con ella si es feo. Eso quiere decir que estás arrepentida, que no vas a vivir conmigo. No, no, no es eso, pero a lo mejor el comisario tiene razón, yo creo que hay maneras de hacer las cosas y esa no era la manera. Yo no tenía que salir de loca e irme de mi casa y si a mi mamá le pasa algo yo me muero, ¿entiendes? Mira, amor, yo creo que estás exagerando, que te estás adelantando a los hechos, que es mejor que esperes a que tu madrina dé los resultados de los escámenes, para saber si, bueno, si te pasa una decisión. Madrina, ¿qué pasó? ¿Cómo está mi mamá? Mejor, bastante mejor. Pero voy al laboratorio y llevar esta muestra de sangre para estar más segura. Pepita, ¿por qué no pasas? Yo creo que le debes una disculpa a tu mamá y ahora es un buen momento para dársela, créeme. Madre, ¿y tú? Mamá, no me trates así, que yo te quiero mucho. Bueno, yo también te quiero mucho, pero mira cómo me tratas tú. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Tú tampoco me dejas alternativa. Tú sabrás, Pepita. Si eres grande para tomar las decisiones, tomaste esa, pues entonces no te faltará madurez para saber lo que tienes que hacer. Mamá, perdóname. Mamita, yo nada más quiero que tú te pongas bien, te lo juro, mira. Yo nunca más me voy a volver a perder mal y contigo, yo quiero que... Mamita, perdóname, yo quiero que nada más no te pase. Ay, chica. Mi muchachita. ¿Cómo va a hacer una pelea? Va a sentir un poco de dolor y una leve molestia por el drenaje. Será cuestión de unos días. Los sedantes la van a ayudar. Ay, se ve tan serena. La verdad, mi chica, es que si a mi viejita le pasa algo, yo no sé qué voy a hacer. Ella va a estar bien. Ay, 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 ay. Me duele. Ay, aquí estamos. Mi viejita del alma querida, ya tú estás bien, porque mi china aquí la botó de honrón. ¿Cómo te sientes, Trina? Me duele mucho. Eso es normal. Voy a mandarte un calmante y te vas a sentir mejor. Si me duele es porque todavía mi seno está ahí. Compruébalo tú misma. Ay, sí. Ay, Dios mío, gracias. Hijo, ya te puedes casar con esta mujer. Claro. Trina, por Dios. Si yo quiero invitarla a salir hoy para demostrarle todo mi agradecimiento y decirle cuán prendado estoy de esos ojos chinos. Y sí, doctora, sí. Dile que sí. Salgan, eso sí. Para celebrar solamente el éxito de la operación. Lo demás que le diga no le haga caso a este bandido. Ay, usted no sabe lo que es. Pero bueno, entonces, viejita, no me ayudes tanto. Ay, 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 es broma nada más. Ay, 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 viejita, ya. Entonces, mi china. Sí. Sí. Ay, chicas. Los resultados de los exámenes que estabas mirando. Y la señora Josefa Lumar. Gracias, mamá. ¿Tú crees que si yo te digo que no quiero que vivas con ese hombre, es por qué? ¿Por mí? Si cuando tú tengas mi edad, yo a lo mejor me habré ido y... No, no, no. No estás diciendo eso que es muy feo. Nadie lo quiere. Ya, pues, esa manía de estar contestando. Mira, Pepita, pudiéndose hacer las cosas bien, como Dios manda. La chica, ¿por qué ponerse a inventar? Si yo lo que quiero es que tú seas feliz, mi amor. Que no pases lo que yo he pasado. Ay, mamá, pero eso del matrimonio es un fastidio. Es mucha responsabilidad. Ay, ¿tú crees que vivir con un hombre no lo es? Eso de vivir juntos un hombre y una mujer es pura fiesta todo el tiempo. No, mi amor, esa es la misma responsabilidad. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? No entiendo si es igual. Bueno, la diferencia está que cuando no estás casada, mi amor, y las cosas se rompen, la que pierde siempre es la mujer. Ay, mamá, yo he escuchado algo de las leyes que protegen... No, es que yo no estoy hablando de las leyes, mi amor. Mira, mira, estoy hablándote, mi amor, es del corazón. Porque, mira, para un hombre romper es así como que ir al baño y bajar la palanca, pero para ti no, porque entonces nadie te salva de... Bueno, mira, no me gusta usar la palabra, ¿ves? Porque me vas a decir que está pasada de moda. Pero nadie te salva, mi amor, de quedar marcada para siempre. Ay, mamá, por favor. Chica, además ni que yo viviera para la gente, a mí qué me importa lo que digan. Entonces hazlo por mí, mi amor. Hazlo por mí. Chica, mira, dame esa felicidad de verte salir de la casa con velo y corona. Déjame vivir ese sueño. Ah, mi amor, de verte a ti casada. Un sueño que yo no pude vivir. Bueno, pues sí. Pero solamente por ti, mamá. Ay, mi vida. Ay, no, yo es tardísimo, yo debería irme. Pero ahorita, mamá, pa' dándote, tú no tienes que esperar los resultados de los exámenes. Sí, doña Pepa, mejor se tranquiliza y espera a que su comadre le entregue los resultados de las pruebas. No, hombre, pero yo me tengo que ir a trabajar. Tú te imaginas, Francois debe estar echando chispas. Y si no llego a tiempo, ese me vota. Ay, si te va a votar con lo indispensable que eres tu pesa paluquería. ¿Crees tú, mi amor? Si no me ha votado es porque le tiene miedo al cargo de Perucho, pero por más nada. No, 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 yo me voy, yo me voy. No, mamá, tú no te vas a ir para ningún lado, que mi madrina debe estar por llegar, te espero. Ya, un ratito. Ay, madrina te reventé, se quiere ir, ¿oíste? Regáñala. Entonces, comadre, este... ¿Qué dice el examen? ¿Voy o no voy para el baile? Me temo que sí, comadre. Dio positivo. Usted está un poco preñada. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? O sea, que va a tener un bebé. ¿Fue harto bebé? Pepa, ¿te sientes bien? No, madrinita, eso es que no le ha caído la locha, seguro. Y, doctora, ¿eso es normal que se queden así como en shock? Ya, nada me sorprende de las preñadas cuando uno les da la noticia. Pepa, ¡ey! ¡Ey! Ay, comadre. Un bebé, comadre. A mi edad. ¡Ay, pero qué bendición! ¡Qué bendición! Ay, perdón, perdón Dígame cuando Perucho se entere No, señor, no vaya a salir de Bocafroja a contárselo Ana, ¿y cuándo lo vas a ver? Ya, lo llamamos ya y que venga para acá y entre todos le damos el tubazo No, señor, no, señor, yo se lo digo, pero todavía no A mi hijo lo anuncio yo Ajá, con que así es la cosa Entonces es lo que sospechamos, pobre y pepi Bueno, yo le voy a decir una cosa, doña Pepa Si yo fuese el padre, me gustaría enterarme, pero al instante Es más, ¿por qué no? Al mismo tiempo que mi mujer No le va a ser muy difícil Conocerle a usted mismo el ecosonograma, doctor No, lo difícil va a ser lo de la mujer Bueno, 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 puedo contar con ustedes, ¿no? Ya saben, ni pista, Perucho, sobre todo tú, mija Ay, sí, mamá, pero dime cuándo se lo vamos a poder decir Porque yo quiero que se entere todo el mundo Bueno, cuando me contente con él Ay, como va a ver El cuarto chavo, señor Ahora sí es verdad que nadie salga a Perucho de casarse Eso, corona Sí, eso Gracias De siete, mi amor Bueno, no se pasaba el desfile de los trozos por encima completito ¿Cómo es eso? Con aviones, tanques, soldados, todo, todo, todo Todo, así mismo, ¿eh? Bueno, pero eso es normal, así que no te preocupes Ay, ¿sabe qué me tiene contenta? ¿Qué? Que me dejaron mis dos poderosas razones Muy importante, muy importante Bueno, lo digo para ti Y, ¿por qué no? Para el resto del mundo masculino también Ay, eso es lo suyo Jotica Dígame ¿Me podrías contar sobre la quimioterapia? ¿Es tan mala como dice? Bueno, mi amor, eso depende Depende de la actitud que tú tengas frente al tratamiento Pero ahora con los medicamentos modernos El tratamiento se hace muchísimo menos agresivo No te preocupes Me dicen que, bueno, que se caen el cabello No, chica Además yo vendo peluca No, mentira Eso es cosa Además, no te preocupes que va a volver a crecer Así que no te preocupes por eso, ¿sí? Mira, mi amor Yo siempre le recomiendo a mis pacientes Las tres reglas de oro de la quimio Buena alimentación Buenas condiciones físicas Y tener el alma puesta en la fe y en la energía positiva ¿Y cómo se logra eso? Con mucha risa Con mucha fe Con mucha alegría Con mucho humor Y portándose mal de lengua No olvides Esa es la mejor Esa es la mejor Epa, epa Pero veo una viejita ¿Qué sueña? Ay, este Barry, sueño, estás tú Ya me contarás por qué Sí, porque vengo feliz, viejita Feliz pa'lante, como se dice Sí ¿Y doctor? ¿Cómo andas? Bueno, vale, aquí, chico Aquí, trabajando mucho Pacientes que se portan bien En fin, lo de siempre Así Y hablando de eso, doctor Este Tú que conoces Muy bien a tu jefa ¿Tú sabrás cuál es el tipo de comida Que le gusta a ella? Bueno, pues Me cayó frutero Ya tú verás, mi china Que me vas a dar la razón Después que pruebes El mejor sushi de anguilas Del planeta Tú me vas a decir King, king La verdad es que no quisiera contrariarte Pero Te advierto que el pescado crudo Nunca fue mi debilidad ¿Cómo que no, mi china? Si tu amigo JJ me dijo Que la comida japonesa Para ti era un delirio ¿Ah, sí? Sí No es ridículo No es sincero Me digo yo No mire Que como mínimo Se te tiene que envenenar El guacón con el guasabi Negro petulante Luz Ustedes decir una cosa De mi ahorita Vamos a recordar Muchacho, usted dice una cosa, socio Ese Kim no puede ser por Rey Porque eso raya en el teledio Ese Kim puede ser por el parecido que tiene con Kim Kong Muchacho, dale, llega un samurái Rápate, te arranque la cabeza O que te confundan con Hiroshima O con Nagasaki Y te lanzan la tercera bomba mundial Me grudo, burdo, chico Ni que fuera a buscar de león Válenos al cerucho ¿Hablas un saludo? Yo No, no, no Bueno, tú sabes Repasando un poquito de historia Ya se sabe, ¿no? Entonces, mi china Nada que ver Sincera, sincera Preferiblemente No, nada que ver Entonces no te lo como, mi china Que hay otras opciones Cualquiera menos esta Ay, mi chinita Pero qué tontica eres tú Si no te gustó Entonces, ¿para qué te lo comes? Mi china, ve Yo estoy en tu vida Para ponértela bonita El King Huahuancó es tuyo, mamá ¿Quién dijo King Huahuancó? Aquí ¿Dónde? Ya por favor Ay, gorda, pero si es que Ay, gorda, preséntame un saludo Face to face Ay, chico, pero mira ¿Quién está? Con tu bolera, Mari Pepe Ay, gorda, preséntamelo Mira que yo soy fans number one De este hombre Ay, qué bello Pero Nesio, Nesio, ven acá Chicos, no se llaman educados Saluda Ay, ya, por favor Ay, qué sorpresosa Mira, ¿y qué pasó con Jotica? ¿Lo dejaste a pie? Ay, chicos Ustedes no como que están empatados Qué éxito, gorda Te felicito Ay, viste Que guaguancó, gorda Entonces, Mari Picarona ¿No me vas a presentar a este morenote? ¿Ah? Esta maravilla de hombre Por quien dejaste a JJ Vestido y alborotado Porque eso fue así ¿Ah? Por supuesto, Gina Por supuesto que sí Preséntamelo Claro ¿Qué? Ella es La señora Gilla de Benzema No se moleste Colega ¿Qué pasó? Continúen comiendo Chicos, pero Ya habrá tiempo para eso Y maestro Pero si es King Guaguancó el famoso No te comportes como una quinceañera Vámonos Pero yo no quiero conocer Vamos, discúlpense Pero bueno, pero Chao, King Gilla, por favor Supongo que para ti las fans Son gajes del oficio ¿No? Bueno, uno se va acostumbrando Piano, piano Como los italianos ¿Y esa mirada? Bueno, más que una mirada Es una prelíndita ¿Como cuál? ¿Desde cuándo dejaste de ser la novia del doctorcito? Nunca lo fue Moncada es solo un... Sí Un buen amigo Mira tú Primera vez que lo reconozco Eso es lo que es JJ JJ es un buen... No, no, no JJ es un excelente amigo Mira, mi chile Mira, mi chile No me mientas Que ese par de ojitos chinitos tuyos Son unos chingosos Y se ilumina mucho cuando hablas de él ¿No me vas a decir que aparte de todo También eres celoso? Los pelos se quedó en pañales al lado mío Ay, malo, malo Para alguien que se hace llamar el rey del guaguantó Pero... No te preocupes Que por ese flanco no vas a tener problemas